Hay un catamarán que lleva hace rato, todavía no se ha adelantado, pero lleva intentando adelantarnos pero mucho rato y es un catamarán ya majete, eso es un lagún veintipico y aquí nosotros con el pistoleto dándole caña, que nos adelantarán seguro, pero bueno, menos historia, vamos a vender cara a la vida, sí, 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 el patrón ahí, que no es el patronus, es el patrón, oh capitán, oh capitán, oh capitán, mi capitán, y nada, estamos llegando ya al Peñón de Ifax, y son las diez y cuarto, ¿a qué hora habremos salido? A las ocho y media, ocho y media nueve, bueno, desde Xavi hasta aquí, dos horitas por ahí, sí, ahora vamos a la media de 5,5, pero hemos tenido ratos de picos de 7 nudos, o sea que vamos en portantes, la mayor la llevamos con todos los rizos metidos, los dos rizos, este barco lleva dos rizos, y nada, esto sí que es viento en popa y a toda vela, no corta el mar si no vuela un pistoleto... bergantín, bergantín, sí, como era, bajé el pistoleto conocido, que llaman, por su os calculo que para medianoche, entre las once y las dos de la mañana pasaremos palos, pero según vaya viendo el día, a lo mejor cambiamos de idea, o sea que no os hagáis muchas ilusiones, hasta la próxima.